Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la mazmorra de Pacheco, aquí estamos con Frankenstein. Frankenstein es el juego, no es Guille, ¿vale? Guille que ha venido a jugar con nosotros y Sara que está ahí grabando, hola. Y que está también jugando con nosotros este juego Frankenstein de la editorial Inveders, que podéis encontrar en el enlace abajo a la campaña de Kickstarter. Es una reedición de una licencia que han cogido los chicos de Inveders y que podéis encontrar, pues, bueno, aquí lo que veis es prototipo, es un juego de Yehuda Berlinger, vamos a decir el nombre, no me vas a hacer que venga paz y no regañe. Y bueno, y este juego, pues, vais a ver que es un juego muy sencillo, de 2 a 5 jugadores, si no me equivoco, y cortito, media horita, si la cosa se pone muy dura, un poquito menos, si la cosa va un poquito más blanda. Como os podéis imaginar, tenemos que crear nuestro propio monstruo de Frankenstein, ¿vale? Ya os digo, pasad por el enlace para ver el arte final, porque algunas cosas van a cambiar en campaña, pero bueno, vamos a ver si podemos hacer una partida sencillita, os vamos a contar cómo se juega tan bien y a ver qué tal va, a ver quién es el Frankenstein ganador, ¿vale? Lo primero es decir que tenemos todos un tablero personal, que bueno, Guille no lo tiene porque no lo ha llegado, que es este tablerito que tapa un poquito el dinero que tenemos. Empezaremos la partida con 12 monedas. Y aparte tenemos un tablero, que es este que veis aquí, de las partes del cuerpo, porque el objetivo es completar a nuestro propio monstruo de Frankenstein. Para ello compraremos o adquiriremos cartas, ahora explicaremos cómo, en el momento en el que tengamos las 8 cartas, podremos gritar ¡Está vivo! Si levantáis las manos, da más puntos. ¡Está vivo! Y habréis completado el monstruo Frankenstein y ganado la partida. Os estaréis preguntando, ¿puedo tener dos cartas en la misma posición? Pregúntatelo, Guille. ¿Puedo tener dos cartas en la misma posición? Me encanta que me hagas esa pregunta, siempre he querido hacer eso, es una tontería, pero es tan guay. Pues sí, se puede hacer. Puedes tener dos cartas en la misma posición, pero no ganarás la partida. Para ganar la partida, las 8 cartas sin repetir, ¿vale? Dicho esto, teniendo nuestras monedas y teniendo nuestra pantallita, que ya veis que está súper guay, esa moneda, bueno, súper guay, súper bonita, pues podemos empezar a explicar cómo funciona el juego. Vale, en el juego podemos hacer dos acciones básicas en nuestro turno. El juego dice que empieza la partida, el último que haya visto una película de miedo, que puede ser Sara que ha venido en Metro, o el, a suerte, levantando una carta de aquí, y la que salga al valor más alto, ¿vale? Pues empezar a ese jugador. En sentido horario haremos un turno, y en el turno podemos hacer dos cosas. La primera, podemos comprar cartas del cementerio de los restos jugadores, que al principio de la partida no hay, a un precio muy alto, ahora veremos el precio. Y la segunda es levantar carta e interactuar con la carta. ¿Qué significa interactuar con la carta? No hace falta me hagan la pregunta. Pues, levantaremos carta en nuestro turno, es muy tonto. Levantaremos carta en nuestro turno y veremos los tres valores que hay. Tenemos el valor de compra, que es este número de aquí arriba. Podremos pagar las monedas, estas siete, y colocarlo aquí, voy despacito para que lo veas ahora, en nuestro tablero, en la parte correspondiente, ¿vale? Pagando esas siete monedas. Esa es una de las acciones que podemos hacer con la carta que levantemos. Pero imaginaos que ya tenemos esta carta repetida, o que no tenemos dinero, porque se pierde dinero en este juego. Pues lo que podemos hacer es fijarnos en el segundo valor, que viene abajo a la derecha, y decir, quiero ganar tres monedas. Podemos descartarlo en nuestro cementerio, cada jugador tendrá uno, el juego recomienda que sea delante de ti, aunque por comodidad de la cámara lo podemos poner a un lado, ¿vale? Sí, mejor. ¿Verdad? Pues lo podemos descartar aquí y recibir tres monedas de la banca. Easy, easy, sencillo, ¿vale? Y el tercer valor que veis aquí es el valor de compra. Si compras desde el cementerio, lo que os comentaba antes, puedes pagar este número, estas nueve monedas, para comprar esta parte del cuerpo de cualquier cementerio, del tuyo o del resto de jugadores. Pues recordad, una acción sería comprar esto del cementerio, otra acción sería interactuar con la baraja. Pues esta te da esas tres opciones, una que es comprar aquí, otra descartar y conseguir este dinero, y la tercera es subastarlo. ¿Cómo se subasta la carta? Pues en mi turno, yo he sacado esta carta y digo, a ver, vale siete, que es mucha pasta, a ver si consigo por menos. Ofrezco cuatro monedas por ella, nunca puedes ofrecer más de dinero que vale, más de los siete, para no hacerte rico, y nunca puedes ofrecer menos de una moneda, como es lógico. Tampoco puedes ofrecer más monedas de las que tienes. Si yo tuviera cuatro monedas, no puedo ofrecer cinco, ¿vale? Pues esta que vale si te digo, subasta, ofrezco cuatro. En el sentido del orden de las jugadas de reloj, Sara podría decir, pues yo ofrezco cinco, y yo podría decir, pues yo paso. Pues en ese caso, Sara la ganaría, se la quedaría por cinco monedas, dos menos de su coste original, y esas monedas me las daría a mí, que he organizado la subasta. Si ninguno la queréis, las cuatro monedas que yo he ofrecido, la carta me la quedo yo, no puedo volver a apujar, o sea, si ella dice cinco, yo no puedo decir seis, solo hay una puja, una por jugador, y si yo me quedo la carta por cuatro, debo pagar las cuatro monedas y quedármela obligatoriamente, no puedo descartarla, ni puedo hacer cositas raras. ¿Te reías? ¿Tienes un chiste? No, no, no. Vale, no te va. Pues así. Si no me apujas, bueno, da igual. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿El cementerio, puedes ver lo que tienen los demás en el cementerio? Muy buena pregunta, me encanta, me la han preguntado. Sí, puedes ver lo que tienes en tu cementerio y en el cementerio de los rivales en cualquier momento. De hecho, si te faltan una o dos partes del cuerpo, puedes consultar a ver quién la tiene y a ver quién la tiene más barata. Porque estos números que vienen aquí no siempre son el mismo. Hay muchas cartas de cuerpo y cada una tiene un valor. ¿Vale? Así que es así de sencillo. Haríamos esa subasta, me quedaría la carta, pagaría las monedas que he hecho en la subasta o quién la haya ganado y la colocaría en mi tablero. Así de fácil. En el juego solo hay tres tipos de cartas. Las cartas de partes de cuerpo, que todas tienen más o menos esta organización. Las cartas de comodín, que son estas cartas de aquí, que se juegan de la misma moneda. De la misma manera, perdón. De la misma moneda, exacto. Puedes pagar 10 monedas para quedarte la carta y colocarla en cualquier parte de tu cuerpo. Del cuerpo de Frank Stein, perdón. ¿Qué me la pongo aquí? Aquí, ¿no? Una vez que la colocas en cualquier parte de tu cuerpo. Madre mía, esto va a ser muy duro. La puedes colocar en cualquier parte de tu cuerpo. No hagáis trampas. Donde la coloquéis se queda, ¿vale? No podéis moverla. No es un comodín movible. No sé si existe el comodín movible, pero no lo es. Lo segundo, podéis descartarlo y conseguir 5 monedas, que también está muy guay. Son 5 monedacas. Y lo tercero, podéis comprarlo a cualquier cementerio, pagando un coste muy elevado, en este caso, 14 monedas. Toma ya casi nada. Y la tercera carta que hay, que nos gusta mucho, a todos, a nuestros amigos, los aldeanos. Si salen los aldeanos, todos tenemos que pagar 4 monedas de nuestra reserva. Si no tenemos monedas, tendríamos que pagar con partes del cuerpo que tengamos en nuestro Frank Stein, y podemos pagar con una combinación de ambas. Puedo pagar 2 monedas y una carta que valga 2. Si pago 5, no me dan las vueltas. ¿Y puedo pagar cartas aunque tenga monedas? Sí, puedes elegirlo. De hecho, si tienes cartas repetidas, a lo mejor has ganado una subasta de una carta que valía 5 y la has ganado por 2. Pues puedes descartarla y dices, pues mira, pues he ganado. ¿Vale? El jugador que saca esta carta, la pones en cementerio igualmente y saca una nueva carta. Sacar esta carta no te hace perder turno. Pero las cosas se ponen un poquito más complicadas. ¿Vale? Así de sencillo. Esos son los 3 tipos de cartas que pueden salir. Y yo creo que con esto podemos empezar. Así, marajado. Vale. Empezamos a ver entonces. Venga, acercadme un poquito a eso y ya está. Venga, pues nosotros te sacamos cartas. ¿Hasta aquí te vale? Vamos. Espérate. Chan, chan. Uh, qué divertida. Bueno, como podéis ver las cartas son prototipos, son folio recortados. Esta me la voy a quedar, ¿eh? Sí, pero... Muy bien recortados, también hay que decirlo. Y las monedas están muy bien. Son gordas. Sí, las monedas están mejor que algunos juegos originales. ¿Vale? Pues sí. Voy a pagar 3. Mejor que las billetas del ponchichemí este. Pobre Chemi, no te metas joder. Así. Pues yo me llevo este brazaco por 3. Al principio todo es muy bonito cuando tenemos dinero. Luego ya... ¡Comodín! Pues yo lo descarto... Oye, que he hecho un mazo de trampa. Voy a pagar otros 3 porque he pagado 3 como si lo cogiese de otro lado, ¿vale? Es que tengo la cámara en la mano. Es que se llena eso. No, que he hecho trampa. Ya está. Vale, pues yo lo dejo en mi cementerio por 5 boledas. Ah, si las que las veamos todas. Ah, pues es un torso que vale 7. Pues... Venga. Ya está, ya está. Ya está pobre. O sea, ¿ahora qué vas a hacer con la vida? Ay, si os estoy enseñando hasta el dinero que tengo. Pero qué tramposos. Sí, pero tú me lo enseñas. Sí, da lo mismo. Y... Cerebralos. Claro, malo. Pues... Lo voy a descartar por 3 boledas. Vale. Yo voy a ver que sale aquí. Pues una mano, que vale solo 4. Pues... Solo dice. No lo voy a quedar. Porque de momento estoy un poco lo que he forrado. Sáqueme algo bueno. Otro pecho. O pechote. Dame 3 monedicas mejor. Porque como vengan los aldeanos buenos... Otro cerebro más caro todavía. Pues lo descarto por más monedas todavía. Joder. Pues los aldeanos... Pues mira, las devuelvo. No me habían gustado esas. Coco 5 y cojo 1 y saco nueva carta. Decir también que la versión de Kickstarter, los aldeanos... La descarte y cojo 3. Los aldeanos tendrán también una otra habilidad que será exclusiva de los mecenas. Tendrá ahí un extra que ha vendido la campaña. ¿Y qué pasa si salen aldeanos y no tienes ni monedas ni cuerpo? Pues entonces no pasa nada. Eres tan loser que al juego es que le da igual. Te echan del juego directamente. Te sacas otro juego y ya está. Eso me da dos monedas a mí y lo dejo en el descarte. Viene un miembro de Ludo y te enseña a jugar. Tío, ¿qué pasa con los cerebros? Voy a comprar uno a ver si... Sí, lo mejor es que está embarajado porque está tocando a ti los... Pues venga, compro este. Qué pesados. Llevará el de arrojado. ¿O es esta? Ah, pues mira, son 5. Es muy barata. Es muy barata. ¿Qué? Es un corazón. Es un corazón. Eso. Compré un corazón por 5. Podría haber hecho subasta. No estamos subastando mucho y es una mecánica súper buena. Vale, eso ya tengo 3 monedas. Pues venga, subasto esta por... ¿Qué es esto? Es un corazón por 4. Yo paso. Yo paso también. Es que es súper guay. No sé para qué lo digo. Me estoy en calla. Pues a ver, es una manita. Una mané. Que yo ofrezco 2 monedas por ella. Pues yo 3. Pues yo moco. Pues toma, para tipo 3 me la llevo 2. Pues pago 3 monedacas. Toma, para ti. Yo ya la tenía así que me viene bien el dinero. Si no, si me lo hubiera tenido que quedar, también me sale bien, porque bueno, si salen los aldeanos la descarto, porque valía justo 4. Pues subasto este bonito cerebro por 3. Pues para ti. Para mí, por 4. Por para él. Siempre tienes que subir la puja, evidentemente. Toma. Bueno, sí tengo manaditas. Pero ahora los aldeanos se vienen ya. Pues descarto este pie. Oh, oh. Bueno, pero la primera parte que hemos jugado no subastaba ni Peter. Aquí estamos ya todos como, ay, si lo subas. Sí, pero es que iba a subastarlo por 0,5. Entonces era un poco... Este subasto, este brazo, ofrezco 2. Perdón, esta pierna, ofrezco 2 por la pierna. Pues yo 3. Pues yo no. Para ti por 3. Toma, 3 moneditas. Que es lo que vale, pero son 3. Ahora saldrán los aldeanos. Hueso, ¿cuánto cuesta? 5. ¿Qué da 2? 5, lo subasto por 3. Yo no. Venga, lo compro por 4. Toma ya, 4 monedacas. Gracias. Nada, nada. Oh, no, no, no. No soy capaz de coger las monedas. Uy, qué suerte. Lo descarto y me cojo 5. ¿Qué es un comodín? Un comodín, muy comodín me he quedado. Toma. No, Manu, bueno, pues... La subasto... No, no, la subasto la da un descarto por una moneda. ¿Por una? Por una. Por eso habrá subestado. Ya, pero a ver si me la voy a quedar y lo gano. Nunca te toca un comodín. A lo mejor deberías probarlo algún día para que veas cómo es lo divertido. Qué malo. A ver si me la voy a quedar por 3. Soy horrible, ¿eh? Yo no sé lo que tengo amigos. Otro peso. Vale, ya tengo dinero para pagar a los aldeanos. Ya los podéis sacar. Ahora los saca aquí ya. Pues yo este cuerpo... Yo no sé qué hacer con él. Lo subasto por 4. Yo os doy 5. Te estoy tentando a dar 6. No, a ti por 5. ¿Has visto qué músculos tiene? ¿Te lo has pensado bien? Pau, esas costuras. Un corazao. Lo descarto por 3. Ahí la duda de qué hacer. Otro comodín. Qué asco das. Subástalo, tío. Y el tema de 9, que es de los... Sí, lo podría subastar. Lo podría subastar por... ¿Lo subasto o me lo quedo? ¿Lo subasto por 2 o algo así? Sí, algo así. Lo subasto por 7. Si lo queréis por 8. Yo es que no tengo dinero. Es que eso sería darte dinero, que es lo que no quiero. Claro. Es que luego te puede comprar tus cosas. Bueno. Una, para ti. Pues para mí por 7. 5 y da 7. Saro. Y la cabeza. Oh, cabeza para mí. Cabeza pago 6. Pago 6. ¿Y aldeanos? ¡Olé! Sí. Pago 4. 3, 6. Y tengo que sacar otros 4, ¿no? Sí. 1, 2. ¿Pero dónde tienes tanto dinero? 1, 2. Y otros aldeanos. ¡Buah! Ahora sí que me habéis hecho... Otros 4. Ahora sí que me habéis colobado. Y otros 4 también. Me habéis fuckit la vida. Y otros... Ah, no. Oh, no, no. Descarto por 2. Ahora sí que me habéis colobado la vida, pero bien, ¿eh? A ver un pie, por 3. Lo subasto por 2. Yo no. Yo no. Pues por 2. Y solo tenía 2 monedas. Yo. Yo no. Que no se tiene que decir, pero queda tan gracioso. 4 monedas, ¿no? 4 monedas. Toma. Estamos en la ruina, ¿eh? Aldeanos. ¿Qué no? 3. Aldeanos. Pues a ver, una cabeza la descarto por 3. Los pobres hacemos estas cosas. Una cartita. Sí, perdón. Aldeanos. Joder, macho. Estas 4 monedas que conseguí antes con el corazón. Y otra cartita. Pues el pie. Corazón. Y una moneda. Corazón que me da 4 monedacas. ¿Qué? ¿Y aldeanos? ¿Rili? Pues la compro. Ah, no, no puedo. La subasto por 1. ¿El qué? Un pie. Te doy 2. Yo 3. ¡Mierda! 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 Justo lo que quería. Estaba de tu oscuro. Macho. A la 13 de 14. Te odio. Te odio mucho. Pues un brazo lo subasto por 2. No. No estoy interesado en eso. Pues pago los 2 y me lo quedo. Ahí está. Yo lo tengo. Una. Rodilla. Me ha ido con su rodilla y todo. ¿Qué me ha dado? Una o la por subastar. Subasto por 1. Yo te doy 2. Yo no. ¡Uh! Muy lazón, eh. Me toca. Un pie. A ver si sale uno. Lo subasto por 2. No. No. ¿Qué toca? Comodín. Sí, claro. Todo el rato. ¿Y yo cuándo? Lo descarto por 3. En rojo. ¿Qué hay? Un rasaco por 6. Un rasaco por 6 que me da 3 monedacas al descartarlo. ¡Oh! ¡Qué cabrito! Sí, como de ir por 5. Compradlo. Sí, hombre. No sé qué tenéis por aquí. Parte del cuerpo por 5. Lo descarto por 2. No, bueno. Lo subasto por 3. ¿Qué es? Parte del cuerpo. Yo no lo quiero. Lo es no. Uy. Por si pago 3 y me lo quedo. Lo peor es que no la necesitaba. Bueno, bueno. Podréis sacar todas las cartas de Aldeano que quieras que voy sobrado. Te toca, ¿no? Sí, pero espérate, espérate, que quiero saber qué hay en los sitios. Sí. Me interesan. Es que claro, si os digo lo que me interesa ya lo sabéis. Pues mira, aquí tengo pies por 3, manos por... Bueno, perdón. Pies por 4. Yo te voy a Aldeanos. ¿Quieres a Aldeanos? Sí, me voy a Aldeanos. Pies por 9, brazos por 6. Pies por 7, pie por 6, cerebro por 12, cerebro por 14. Voy a sacar a ver si hay suerte y ya está. Pues toma un comodín. ¡Toma! ¿Ves? ¿Qué quieres, 5 monedas o pagas 10 por él? Quiero 5 monedas. ¿Monezas? ¡Monezas! ¡Ay, qué monedazas! Pues yo pago 4. Y me llevo... Ya ha visto algo que le ha molado. De abajo. Está mal. Ya le debe quedar poco a Guille. Eso lo decías antes. Es verdad, cariño. Sí, tú te vas. Pues... La descarto por 2. Es una pena. Miradme el cerebro más barato, por favor. No me interesa que conviene muy bien. Aquí hay 9. 9. Aquí no lo tengo, el cerebro. Lo celebro. Bueno, pues 9. Joder, cómo estamos. Va para la banca, ¿no? Sí. La descarto por 4. 4 monedacas. Vamos a casar aquí. Un brazo. Que vale 5. Lo descarto por 2. Bueno, no es una pierna, realmente. Un brazo. Saco a partita. Pierna. Una pierna que me quedo 3 monedas, ¿es, no? Sí. ¿Qué haces? A ver. ¿Qué hay por aquí? A ver si está lo que te falte, ¿no? A ver si está. A ver si está y a ver si llega. Recuerda, recuerda, estáo vivo, si no vamos a imponer la partida. La descarto... 2 por 2. Unos aldeanos ahora. Ah, aldeanos. Cago en todo. Descarto esta de 4. Y robo otra, que es esta, que la descarto por 2. Cerebro. 3 monedas para mí, entonces. Vamos, que ya lo tenemos. Vale, 5. Pues la subasto, pues, es una mano. Nah, perdón. A ver, que de aquí... ¡Adeanos! ¡Qué bien! Pierdo el cuerpo y saco una cosa nueva, que es... Un brazo por 2. Joder, es que es tan barato. A ver, que de aquí... Pero no, lo descarto y cojo una moneda. Ni siendo barato, te quiero. Corazón. 3 monedas. Pues 3 monedas. ¡Qué bien! Había un momento que iba súper bien y luego se me ha torcido todo. Yo había un momento que tenía una pila de monedas que no os hacéis garcía. Bueno, pues ahora la que se queda arriba se mantiene y con el resto... ¡Qué mala suerte! Marajamos. Si no llegan a seguir esos aldeanos, pues vale. Fíjate, ya lo tenía. Porque la tenía para comprar ya directamente del descarte, tenía el dinero. Me imaginaba, porque antes estabas mirando, digo, le debe faltar poquita pasta. Ahora es casi que al que le salga lo que le falte, porque debemos estar todos más o menos. Bueno, Piro ha perdido un par de chelidas, pero a mí me ha faltado un montón. Seguramente tenías de sobra. Pero no, tenía de sobra, pero no he ganado tanto. Y al final, por ejemplo, en subastas he subastado cosas que habéis ganado vosotros. O sea, que he perdido mi turno en cosicas. Por ejemplo, esta por cuatro no la tengo. La subasto por ofrezco tres. ¿Qué es? Es una rodilla, no la quiero. Yo tampoco. Es que es darle dinero a Piro. Bueno, pues me ahorro un centimico. Un comodín. ¡Uh! ¿Tienes catorce? No, no, no tengo. ¿Los subastas? No, no, sería diez. Bueno, eso, diez. ¿Los subastas o tienes cinco monedas? Cinco monedas. Esto ya. Una mano por dos. Una cabeza, que ahora descarto y me cojo dos. Sácame lo que quiero. Un pie. Sácame lo que quiero. No era eso. ¿Una moneda? Sí. Lo descarto por cinco. No te da para comprar ni ganar. ¡Aldeanos! Pagamos cuatro. Hostia. Tío, qué buena suerte. Y saco otra. ¡Otros aldeanos! Tío, qué mal. Ya estaba a punto. Ya, yo, eh. Qué arruina. ¡Un cuerpo! Pues lo descarto por dos. Como se juntan mucho los aldeanos, es verdad que... Ya. Que te... Sí, te rompen mucho. Otro pie. Tres moneditas, muy ricas. Un brazo, dos monedas. ¿Cómo ven? Cinco monedas. Una pierna. Una pierna con su rodillo y todo, dos monedas. Aldeanos. Aldeanos. No jodas. Lo tengo que quitar al pie. Eres más gafé. Ya vamos para atrás, ¿eh? Ya vamos. Vamos a empezar la partida a través de este paso. Un cuerpo. Me cojo tres. Vale, pues... Cerebro, me cojo tres. Ay, perdón. Cerebro. Cuatro monedas, por fin. Aldeanos. Joder, pues tengo materas de vuelo, ¿vale? Aldeanos. ¡Qué coca, coca! ¡Oh, no! Pues nada, tengo que perder... Voy a perder esta mano. Aquí, ¿no? Sí. Las monedas y esto. Joder, qué rina, ¿eh? Y descarte hasta por tres. Pues sí, porque he perdido ya dos partes. Vale, pues yo, comodín, pues me cojo cinco. Es que yo, ¿eh? Bueno, cuando te tocan a ti es súper guay. Para Sara, pues... Pues lo vendo. Por la SAO. Por cuatro, sí. Pero están las cosas. Una mano que vendo por dos. Un brazo... Que... Ofrezco dos por él. ¿Tres? Subas dos. Tres... Tres para ti. Bueno, tres para ti, de hecho. Sí, tres para mí y... Comodín. ¡Oh, qué lo puedes tener ahí! Bueno, a ver... Bueno. ¿Lo querías subastar? No. Pero igual no quería sacar carta. Es broma, si querías sacar carta. ¿Te lo ha dado él? Yo quiero cuatro monedas. Vale. Este pie que vale cuatro, lo subas todo por dos. Tres. Vale. ¿Qué es lo que hay que decir? ¿Qué dices cuando se van? Está vivo. Pues me compro esto. ¿Qué te vale seis? Y... Está vivo. Está vivo. Mira, yo estaba en la más absoluta miseria. Yo llevaba a falta de esta... Madre mía. Llevo a falta de esta, ni se sabe. Era como cuando conseguía las siete monedas para comprar la del descarte, salían aldeanos. A principio me he quedado sin pasta y he perdido una de las partes, no me acuerdo cuál. Pero unos aldeanos. Y luego es que no he levantado cabeza, directamente. Bueno, pues ahora. Me he levantado la cabeza. Esta la iba a comprar ahora, por tres, me la ponía aquí. Y ya estaba. Bueno, pues ya lo habéis visto, al final, pues, gana la mejor, como siempre. Esto es Frankenstein, tenéis el enlace abajo. DIN BEDARS, un juego de Yehuda Berlinger. Perdón por pronunciar, espero que no estuviera el vídeo, señor Yehuda. Y nada, muchas gracias, chicos, chicas, por vernos y hasta la siguiente. Adiós. Adiós.